Vamos a otro tema y la PCM, el premier Ato, ha aprobado alineamientos para el traslado humanitario y la cuarentena de ciudadanos que están fuera de su domicilio habitual. Estamos hablando de las personas que les ha tomado la cuarentena en un lugar distinto a su lugar de trabajo, a su lugar de domicilio. Y la resolución ministerial que tiene como número 097-2020 señala lo siguiente, determina que los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o con alta vulnerabilidad económica van a poder tener acceso al traslado humanitario por la vía terrestre, no por ser población vulnerable. ¿Qué se necesita? No una autorización del gobierno regional, que es la entidad responsable laboral, el listado, el padrón de estos ciudadanos que deben salir o ingresar a una región determinada. Después el gobierno regional va a seleccionar a la empresa de transporte, solo transportarán estos buses pasajeros en el 50% de lo que se puede ocupar o de su capacidad. Y cuando lleguen estos pasajeros, que esto es también sumamente importante, deben permanecer en cuarentena por 14 días en hoteles o albergues que imagino serán financiados o por la gobernación o me imagino con algún respaldo a nivel nacional del gobierno. Estamos en comunicación con el general Jorge Chávez, jefe de INDECI, para que nos dé información adicional. Es decir, ¿se va a buscar universos vulnerables que estén pasando por una situación económica sumamente compleja y difícil? A ver, ¿cuál es la referencia? Es decir, ¿es la propia persona vulnerable que tiene que acceder hacia estos mecanismos? ¿O hay otra forma, general Chávez? Gracias por la oportunidad de informar este traslado de personas en situación de vulnerabilidad entre regiones que constituye, como lo has manifestado, una medida excepcional a la Declaratoria de Inmovilización Social dispuesta por el gobierno nacional y se encuentra justificada por razones humanitarias. respondiendo a tu pregunta, cada gobierno regional está estableciendo una página web y los mecanismos correspondientes para llevar a cabo los procedimientos de armar el listado correspondiente y trasladarlos a través de la presidencia, el Consejo de Ministros, la Secretaría de Descentralización, el Instituto Nacional de Defensa Civil para viabilizar esta operación. Y esta operación consiste en la participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para que ese convoy de 200 personas, no mayores a ellos, pueda ser controlado y su trazabilidad sea en seguridad. Ya lo hemos comprobado en un piloto que hicimos con el destino del gobierno de la libertad el día miércoles para jueves y nos dio muchos resultados positivos y todas las personas que se fueron trasladadas ya se encuentran en los albergues o en los hoteles correspondientes bajo control para cumplir la cuarentena correspondiente. Entonces, reforzando la respuesta, los ciudadanos deben de tomar contacto con las oficinas correspondientes de las gobernaciones regionales para que sean incluidos en los listados. No se preocupen que eso se va a llevar con orden y de acuerdo al requerimiento que haga el gobierno regional. ¿Qué tipo de información le va a requerir esta gobernación? O sea, ¿qué le van a preguntar a la persona? Porque yo entiendo que haya una página web que se haga un mapeo, que la gobernación, digamos, haga un listado, pero usted sabe que la gente vulnerable poco acceso también tiene a las páginas web. O sea, ¿qué tipo el contacto solo va a ser a través del Internet? ¿Hay un contacto telefónico? Poniéndose un poco en los zapatos de estas familias vulnerables, ¿no? Así es. Nosotros hemos solicitado a cada gobierno regional, a través de nuestras direcciones de concentradas y desde Lima, una persona que es la coordinadora. Y cada vez que nosotros recibimos llamadas, les trasladamos este número a las zonas coordinadoras con el listado. Nosotros estamos ayudando en ese proceso, pero el que elabora el listado correspondiente de estas personas, sean vulnerables o sean aquellas que no tengan los recursos para permanecer en la ciudad de Lima, sean anotadas y sean llevadas en un proceso. Pero eso no es solamente un proceso que se lleva en este sentido de vulnerabilidad, sino no olvidemos que tiene que tener una condición de salud autorizada mediante un sistema y un examen que se le tiene que hacer, Mediante un triaje diferenciado y también con pruebas rápidas para que esa población que se traslade en los respectivos buses, no al 100% de su capacidad, sino como ha manifestado el 50-60% de su capacidad, pueda permitir el distanciamiento social y la seguridad de que ese traslado a diferentes regiones no sea un foco que contamine al lugar donde van a llegar. Bueno, eso se entiende claramente. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a todas aquellas personas que se están desplazando a pie y que están en la idea de que con esa actitud pueden llevar a cabo la atención para ser trasladados de manera rápida. Yo quisiera apelar a ellos muy respetuosamente que están equivocando el camino para llevar. O sea, no van a escucharlos a los caminantes, sino a los que sigan el procedimiento, para ser claros. Exactamente, porque acá se trata de un tema de salud. No se trata de un tema porque en el tema de Huancabelica, que han estado en Matucana, se han encontrado 70 personas infectadas con el COVID. Entonces, no se trata de impedir que ellos puedan ejercer su derecho ciudadano, sino que se trata de un problema de salud y de protección de toda la población a donde se van a dirigir. Por favor, entiendan de que esto tiene que ser un procedimiento ordenado a través de los gobiernos regionales. Va a haber este sistema de transporte para todo lo que le requieran. No va a haber en ese sentido algún impedimento en función a la capacidad de albergue que van a tener las diferentes regiones. Y ese proceso lo estamos llevando de manera ordenada. Ayúdenos a protegerlos, no a causar un desorden que pueda terminar en una pandemia. En un desastre. En un desastre. Me queda clarísimo, general, y ojalá que su llamado, que es un llamado firme, convocando un poco a la racionalidad en una situación tan terrible y extrema de salud, se pueda acoger y puedan, de a pocos y de la manera más organizada, más protegida, regresar a sus lugares de origen. Todos entendemos el hambre y la situación difícil por la que está pasando una importante cantidad de ciudadanos y compatriotas. Pero lo que hay que hacer aquí es ponerle paños fríos para poder ver de qué manera ayudamos mejor. Le agradezco mucho, general. A usted esto es la oportunidad de informar. Muy amable. Esto es RPP, nos vamos a una pausa, regresamos. ¡Gracias!